hola muy buen día para todos reciban un cordial saludo nuevamente quiero darle la bienvenida a este espacio el día de hoy vamos a abordar nuestro segundo tema del módulo número 5 en nuestro diplomado en administración deportiva vamos a hablar un poco de lo que es la legislación deportiva listo entonces es importante conocer y saber un poco del marco legal de la gestión deportiva hoy en día nosotros tenemos una ley 181 1995 conocida como la ley del deporte donde precisamente tenemos todo un abordaje y vamos a ver una estructura de lo que es el sistema nacional del deporte básicamente esta ley en ese momento está se está generando un proyecto de ley por el cual se trata de reformar toda la legislación en materia del deporte de la recreación el aprovechamiento del tiempo libre la educación física y la idea es poder crear varias quizás dictar otras disposiciones para esta misma en este mismo sistema nacional del deporte esto entonces es importante aclarar que es el sistema nacional deportivo que es que y que de qué se trata entonces acá nosotros podemos ver que el sistema nacional del deporte es la reunión de los organismos deportivos que hay que hay en colombia con el fin de poder o con el fin de que promuevan la actividad física y el deporte para todos entonces la ley 181 de 1995 como no sea como la ley del deporte dicta y fomenta el deporte la recreación el aprovechamiento del tiempo libre y la educación física listo eso para tenerlo claro esa estructura nacional del deporte está compuesta precisamente a nivel nacional tanto en un sector público como en un sector privado bien entonces acá nosotros podemos encontrar diferentes organismos ya sean particulares o privados que van a estar precisamente en todo ese fortalecimiento van a estar presentes en ese desarrollo de todo lo que son las capacidades dentro de las instituciones del estado para poder implementar mucho de las políticas públicas que se generan como quizás ese diagnóstico de esas oportunidades y desafíos en el deporte en la actividad física entonces acá lo que se trata de hacer es que mediante el sector del deporte la estructura nacional pues haya toda una apuesta en cuanto a su función pública en cuanto a la renta en cuanto a la realización de quizás muchos programas o análisis sectoriales como les digo esto es algo que funciona a nivel nacional y de acuerdo a los diferentes organismos que la componen tanto a nivel privado como a nivel particular público pues tengan todos estos desafíos todas estas políticas públicas asociadas al deporte para ponerlas en función y poder quizás analizar y establecer un fortalecimiento en desarrollo de capacidades para la implementación de la actividad física y el deporte listo entonces que encontramos en el sector del deporte entonces el del sector el sector del deporte tenemos un sector central si precisamente hay un departamento administrativo del deporte hay una recreación hay una actividad física y un aprovechamiento del tiempo libre esto es nuestro ente máximo en este momento que es con deportes y bajo este ente pues tenemos algunos órganos sectoriales algunos órganos asociados que brindan asesoría que brindan coordinación a lo que es con deportes hay unas comisiones técnicas nacionales hay una comisión nacional de endopa y la medicina deportiva hay un comité nacional de recreación tenemos algunos organismos privados si como lo son el comité olímpico colombiano el comité paralímpico colombiano las distintas federaciones nacionales y algunas entidades deportivas si precisamente junto a todos estos organismos pues vamos a ver que hay un comité operativo hay un comité departamental hay comités nacionales comités para la educación física para la recreación está el instituto precisamente el comité nacional de recreación del instituto colombiano del deporte si tenemos comités que se encargan acerca del fomento de la promoción de la organización del deporte que pueda existir quizás estos consejos y estas comisiones nacionales para poder intervenir y poder darle ar como ese orden intersectorial para para la coordinación y la orientación superior ante todo para el fomento y desarrollo del deporte sin que esto todo esto se puede impactar que la actividad física se promueva de una manera y de un ámbito nacional y para todo el territorio listo entonces acá es importante también tener en cuenta que hay unas políticas públicas que han ido se han ido generando como esos programas si precisamente para el bienestar para la recreación de la juventud el desarrollo precisamente la educación física y el deporte y con esto pues precisamente generar como también complementos infraestructura tecnología apoyo a lo que es el deporte la actividad física como les mencionaba la recreación el aprovechamiento del tiempo libre listo entonces acá es clave poder identificar sin poder ver que hay toda una administración una gestión si es importante ver cómo ha ido evolucionando quizás nuestra política pública en cuanto al deporte ver cómo se ha ido articulando diferentes segmentos a diferentes niveles ver cómo hay unos como algunos encadenamientos y algunos despliegues también de desarrollo social de desarrollo humano se han empezado a quizás a financiar algunos de los proyectos ha habido mucha infraestructura deportiva que se ha ido mejorando también hemos tenido precisamente el reconocimiento de muchos de nuestros deportistas atletas en diferentes modalidades deportivos y con esto pues la idea también es empezar a generar como ese requerir ese enriquecimiento nacional y también a nivel internacional que podamos ser reconocidos también como una potencia deportiva si precisamente dentro de la formulación de todas estas políticas públicas y esta planeación en el sector del deporte pues está la administración del recurso está el fomento y la promoción del deporte en todo el país entonces la idea siempre va a ser fortalecer mucho promocionar fomentar poder incentivar a que todo el deporte y el territorio nacional sea algo para posicionarlo para generar un liderazgo en ese deporte colombiano por otro lado tenemos algunos también planes decenales dentro de esas mismas políticas públicas que la idea es poder desarrollar poder cumplir metas nacionales poder desarrollar muchos de quizás mecanismos de desarrollo económico social y también talento humano poder promover a todos estos grandes deportistas todas estas personas que de pronto quieren tener un futuro mediante el deporte entonces es poder promover a todas las sociedades pueden generar algunas prácticas o programas muy inclusivos para el desarrollo y que esto sea sostenible que se pueda facilitar precisamente dentro de dentro del construir dentro de el nivel de de pronto de de toda la población es poder generarles como unos logros poder quizás reducir un poco esa desigualdad que hay y poder promover el crecimiento tanto económico como sostenido si poder generar mucho más quizás una calidad de vida sí y todo esto pues lo podemos generar y lo podemos quizás crear también dentro de dentro del deporte y la recreación es necesario que para que esta estructura potencial que sea algo que genere un efecto dentro de la organización deportiva dentro de lo que es todo el marco del deporte a nivel nacional se empieza a reconocer se empiece a generar algunas medidas correctivas entonces para esto por eso es importante apoyar y que esta reforma que se está generando en la ley pues tenga éxito se pueda disponer de la manera más rápida este proyecto de ley tanto para la ley del deporte como para estas leyes también que han estado quizás en algún momento mencionadas como la ley del entrenador promover que precisamente esto tenga una base profesional tenga un mínimo de requerimiento educativo y que los verdaderamente encargados son pronto entrenadores de pronto administradores deportivos sean las personas adecuadas para ocupar cargos dentro de la misma legislación deportiva y el marco legal de la gestión deportiva en colombia si es necesario poder ampliar los estudios de muchas quizás de las personas poder brindarles esa oportunidad de ampliar sus estudios teóricos y su recurso educativo en cuanto a también poder tener una buena infraestructura para sus desarrollos prácticos si esto pues es necesario poder estimular poder generar esa eficacia esa eficiencia para las organizaciones deportivas que ellos sean los directamente involucrados en la gestión tanto a nivel nacional como a nivel internacional hoy precisamente el ámbito deportivo de pronto se ha habido opacado un poco porque muchos de los dirigentes de empresas deportivas ven más quizás su oportunidad comercial su poco por su oportunidad quizás de generar ganancias de pronto de tener un beneficio financiero más que ver el crecimiento del deporte Entonces lo que hacen es generar quizás una productividad basada en competencia, basada quizás en un solo beneficio financiero y no como tal en el apoyo del deporte, en generar de pronto una calidad de vida, una experiencia para muchas personas de acuerdo al deporte, a la gestión del deporte. Entonces es importante poder satisfacer la demanda de las organizaciones deportivas, poder ver cómo este mercado deportivo tiene básicamente quizás como ya poder mejorar ese funcionamiento de las organizaciones, que las habilidades sean basadas en una buena administración, que se pueda planear, se pueda organizar, se pueda controlar y de esta manera poder también conducir y motivar mucho a los posibles y a los futuros deportistas. Entonces, ya como tal es necesario que entre esta legislación deportiva, como para darla a conocer un poco, hay unas necesidades de acuerdo como a, ya sea al contexto nacional o al contexto internacional, precisamente se vienen generando algunas necesidades en cuanto a nuevas estructuras para el deporte, hay algunos conflictos dentro del deporte que han surgido últimamente, la identidad y la imagen del deporte también se ha visto un poco opacada y todo esto hace parte precisamente de ese contexto social del deporte moderno. En temas de legislación, en temas de contexto deportivo nacional, pues nosotros tenemos federaciones, tenemos los comités y esto pues se suma a las diferentes organizaciones privadas también, que se van creando y que la idea es que vayan con miras a poder desarrollar y proteger el deporte en general. ¿Esto por qué? Porque hay un movimiento olímpico, hay una carta olímpica precisamente que nos da los principios del deporte, que se basa en unos principios en una ética deportiva, en una sana competencia. Precisamente la función de todos estos organismos nacionales, la federación nacional que es la representación ante la federación internacional y ante el Comité Olímpico Internacional, precisamente ellos tienen que dar parte de poder seguir este movimiento olímpico, poder generar y proteger el deporte en general. Precisamente en el contexto deportivo, para que una organización deportiva tenga éxito, debe generar un conocimiento primero profesional. Tener unos principios legales, unos principios comerciales, que todo tenga una buena organización, que precisamente exista una gestión, una administración y una buena organización para evitar esos conflictos en el deporte, poder evitar quizás que hayan protestas técnicas, que de pronto existan fracasos de algunas organizaciones deportivas, ya sean nacionales o internacionales, por si inadecuada, quizás gestión o administración. Muchos de estos conflictos precisamente son consecuencia de algunos deportistas, porque ellos lo que hacen a veces es abusar precisamente o hacer caso omiso precisamente de estos valores de esta ética deportiva. Y lo que hacen es, de pronto, infringir algunas reglas en cuanto a quizás el antiopaje, de pronto el juego limpio. Entonces es allí donde hemos reflejado todos estos conflictos en el deporte. Y esto lo que hace también es opacar la misma identidad de imagen del deporte. Todo este conjunto de elementos, todo esto que nos permite quizás ir más allá, lo que hacen es darle oportunidad a que los medios de comunicación que giran en torno también al deporte, pues tengan esa oportunidad de pronto de mostrar algo más, de pronto de ver cómo ellos también se pueden beneficiar en cuanto a esta identidad, esta imagen del deporte. Entonces es necesario que sea quizás establecer una imagen, una representación, que sea una percepción para el público, que tenga buenos elementos, que tenga buenas cualidades, que esté dentro del marco que nos indica la Carta Olímpica dentro de esos principios. Que precisamente se pueda ver la implementación y el liderazgo por parte de estas organizaciones nacionales e internacionales para promover precisamente una proliferación de eventos profesionales atractivos, que sea algo, quizás algo más basado en ética, en una sana competencia y no de pronto en actos que de pronto puedan hacer algo como bochornoso dentro del entretenimiento y dentro de lo que se ve más como esas fuentes de solamente beneficio financiero y solamente incentivo monetario. Entonces ese contexto social, el deporte moderno, pues ha ido cambiando, básicamente muchas de las empresas que ahorita tienen esos principios basados en materialismo, basados en beneficio financiero, pues han venido ganando terreno. Hay muchas consideraciones que se han ido desarrollando, se ha ido desarrollando también una filosofía de vida basada quizás en muchos actos materiales, de pronto ahorita los deportistas no ven mucho quizás el crecer dentro del deporte sino más el beneficio financiero. Entonces estos son como actos que precisamente han incentivado muchas de las empresas privadas que pueden participar a nivel deportivo, a nivel internacional. Esto genera algunas tendencias, precisamente. Entonces es necesario generar nuevas tendencias en el deporte, pero pues basados en los principios que nos da como tal la Carta Olímpica, el Movimiento Olímpico. Listo. Todo esto es responsabilidad precisamente de las organizaciones deportivas. Es necesario que la legislación deportiva, todo el marco legal en cuanto a esta gestión deportiva, cambie. Es necesario poder generar nuevos programas que incentiven a una sana práctica, a un deporte basado en una ética, basado como les digo en unos principios generales. Y para ello pues es necesario que se haga esa reforma, que se dicten nuevas disposiciones en cuanto a la ley, se aprovechen nuevos programas. Podemos, quizás, tomar como referencia quizás el programa Súperate, que fue un programa que ha crecido bastante dentro de las políticas públicas. Y que ha sido un buen programa para precisamente ver esa gestión deportiva, ver cómo ha ido pasando a nivel, no solamente quizás distrital, municipal, sino ya a nivel nacional. Bueno, pues básicamente quería abordar un poco acerca de la legislación deportiva. A ver, precisamente la ley tiene una clasificación en cuanto al deporte, ver cómo quizás podemos impactar de una mejor manera la imagen y el deporte acá en Colombia.